Faba Salud presenta Empecé a correr en esta circunstancia en el automovilismo a partir de un tema de enfermedad, una enfermedad que tuve muy complicada. Bueno, eso me llevó a replantear mi vida y, bueno, tenía una pasión que me venía dando vuelta en la cabeza que era el automovilismo y, bueno, y surgió este tema de entrar en el Dakar. Así que fue por un tema netamente de salud y, bueno, a través de este replanteo empecé a correr en el automovilismo. Puntualmente el problema que tuve fue una enfermedad que se llama osteomelitis que ataca la columna vertebral y la cual estuve postado mucho tiempo y, bueno, gracias al doctor Carlos Solano del Hospital Italiano que prácticamente me salvó la vida. Esa fue la complicación más grande que tuve hasta el momento y, bueno, ahí fue el tema por lo cual se lo replanteé. Previo a la competencia, la rutina mía consta de tres partes, una parte física, otra parte mental y otra parte de manejo, la cual la parte física la hago como cualquier deportista, aeróbicamente, anaeróbicamente, en el parque, lo que es, hago un entrenamiento y después la parte mental sí hago neurofigba, que es una neurociencia que no está muy bien difundida en Argentina, pero sí nosotros estamos haciendo ese tiempo y nos acomoda bastante el tema cerebral y después, bueno, después practico con la camioneta, tengo todo mi equipo ahora en Luján y cada vez que tengo que salir a la competencia salgo por los caminos a practicar. Hoy en día el equipo del Mar del Plata de Cartín, está todo mi gente, mis mecánicos, mis navegantes, están todos en Luján. Tenemos las dos camionetas de competencia, más la camioneta de asistencia, más los trailers y consta de Mauricio Jeromín, que es mi nuevo navegante, y Leo Espinosa y Pablo Espinosa son los mecánicos y bueno, tenemos toda la logística en este momento en Luján. La función del navegante es muy importante, te diría que por ahí es más importante que el piloto, porque es el que determina los tiempos de la máquina. Si el navegante navega rápido, la máquina va rápida, si el navegante navega lento, la máquina va lenta y si el navegante se pierde, la máquina se pierde, así que prácticamente la función del navegante es una función más seria que la del piloto, para mí entender. Bueno, hoy en día estamos haciendo el campeonato argentino, que se llama campeonato argentino de rally cross country, es muy competitivo, han venido máquinas de España, equipos oficiales de España, Toyota, equipos oficiales argentinos, Toyota, BMW, Mini, vino Nani Roma, Terranova, bueno, está muy competitivo el campeonato, yo no tengo una máquina de ese nivel, pero bueno, me la estoy rebuscando y hoy estoy segundo de estar a Terranova en el campeonato argentino, que no es poco. Acabo de terminar cuarto en el último Dakar Series, que se corrió en el desafío litoral, atrás de los dos BMW y la del Mini Cooper, así que estoy muy contento con mi equipo, fuimos a esa carrera para probar, para hacer el Dakar nuevo de Perú y nos resultó bastante cómoda la situación con el equipo. Y bueno, la competencia de un Dakar es una competencia a nivel internacional muy importante, es la competencia, no es un eslogan, es la competencia más extrema del mundo, son dos semanas de carreras permanentes todos los días y sí, es muy traumático, es una carrera que tiene que estar muy bien mentalmente y muy bien físicamente, pero bueno, es muy apasionante debido a que cada etapa que tú realizas la competencia es secreta, así que no sabes para dónde tienes que salir y bueno, son muchas horas de manejo, muchas horas de concentración y sí, bueno, la verdad que es una categoría que se conoce poco, pero es muy apasionante. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Faba Salud, 25% de descuento en farmacias y mucho más. Estar bien, sentirte bien. En Manic podés mejorar tu calidad de vida disfrutando de alimentos saludables que cuidan el sabor, la frescura y los nutrientes. Viendas hipocalóricas aptas para diabéticos, 0% colesterol y trans. Con Manic es fácil estar bien. Tallarines puntamogotes, simplemente únicos. Se terminó, no hay más programa. La semana que viene, renovamos el compromiso. Por supuesto, con vos del otro lado. Hora de entrenar, hora de sentirse bien. Te veo en 7 días. Chau. 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 Gracias por ver el video.